Francisco Barbosa indicó que su suerte será el exilio o la muerte tras conocerse amenazas en su contra. El fiscal general de la nación se refirió a los presuntos planes que existen para alentar contra su vida por parte del ELN. Continúa la controversia tras conocerse los presuntos planes que estaría adelantando el ELN para atentar contra la vida del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Después de que el ente acusador denunciara públicamente que el grupo armado estaría detrás de un operativo para asesinar al funcionario, información que dieron a conocer a través de un comunicado del 8 de agosto de 2023, la cabeza del ente investigador expuso la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, organización a la cual le solicitó medidas cautelares. El fiscal radicó dicha solicitud ante la organización internacional con el fin de que se le garanticen los derechos en la vida, honra, integridad personal y dignidad, teniendo en cuenta además que desde el Gobierno Nacional no le habrían brindado las medidas de seguridad suficientes. Dicha versión la refirió Barbosa en declaraciones entregadas a El Tiempo donde agregó que se tomó teniendo en cuenta las múltiples denuncias que se radicaron en su contra ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El funcionario, que ha sido uno de los perros opositores al presidente de la República Gustavo Petro, indicó que a pesar de que ya está radicada la solicitud con respecto a las medidas cautelares, entenderá si el organismo internacional no se las otorga, así como si las instituciones colombianas no le brindan protección. Frente a ello, Barbosa indicó que su suerte será el exilio o la muerte en caso de que no se tomen las medidas necesarias con respecto a los presuntos planes hechos contra. Con respecto a una solicitud que expidieron desde la Fiscalía General al Ejército Nacional con el fin de esclarecer cómo debía proceder del esquema de seguridad de Barbosa, él indicó que aquel llamado no ha tenido respuesta alguna por parte de las autoridades. El funcionario señaló que desde que la inteligencia militar conoció los presuntos planes contra él, no se ha emitido ningún informe con respecto a la situación, lo cual genera una preocupación en su entorno. Cabe resaltar que el jefe del ente investigador manifestó en medio de su visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, IDH, en Washington, el 15 de agosto de 2023, que existe una persecución contra él basada netamente en su función, que es la justicia. Como muestra de la presunta persecución, Barbosa señaló que existe una campaña de desprestigio y criminalización contra su persona, hechos que estarían corroborados por los 64 procesos activos que se le han abierto en la Cámara de Representantes, además del supuesto ataque que estaría planeando el ELN para el grego. A través del comunicado publicado el 8 de agosto de 2023, la Fiscalía General de la Nación indicó que el hipotético atentado contra Barbosa sería ejecutado por José Benigno Guzmán Mora, alias Julián Pueblo. El criminal de 56 años sería el encargado de organizar el ataque contra el funcionario, operativo que se llevaría a cabo con francotiradores y que se habría definido en Venezuela. Guzmán Mora ha sido señalado en múltiples ocasiones como uno de los cabecillas del ELN encargados de gestionar algunos atentados en el territorio nacional. De hecho, el gobierno nacional llegó a ofrecer hasta 1.000 millones de pesos de recompensa para quien diera información que permitiera dar con su paraero tras descontar los responsables de un ataque contra agentes del ESMAD en Cali en medio de las manifestaciones de 2021. Sobre Julián, que fue cabecilla del Frente de Guerra Urbana del ELN hasta el 2020, también recae en acusaciones por atentados registrados en Norte de Santander en años anteriores. Además de ser sindicado, de ser de uno de los hombres de máxima confianza de Antonio García, máximo comandante del ELN. Precisamente el máximo día del Ejército de Liberación Nacional señaló en medio de un artículo llamado Lamentos detrás de un escritorio que las personas sindicadas de celas encargadas de gestionar el atentado contra Fiscal Barbosa jamás se han reunido. De hecho, Antonio García describió las acusaciones del jefe del ente acusador como un cuento chingo. Sabemos con claridad que los cuatro o cinco compañeros señalados como implicados en el presunto atentado jamás se han reunido, y menos para ejecutar planes de tal naturaleza, pues cada uno de ellos andan sus tareas asignadas, menos en las que se inventaron. De verdad, este es un cuento chimbo, donde los organismos de inteligencia y la Fiscalía quedan muy mal parados. Si a esos resultados llegan los analistas de inteligencia, pobre Colombia. Indicó Antonio García, máximo comandante del ELN.